¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero bueno, lo que haremos en el capítulo del día de hoy Si conseguimos hacerlo, señores Nos vamos a hacer una linda y bella ¡Chan, chan! Un lindo y bello librero Mírenlo, ahí lo pueden ver Pues solo necesitamos tablones de robles Vamos a ir alistando Porque, señores, sí o sí tenemos que ir en el siguiente capítulo al Nether Entonces, para alistarnos para el Nether Necesitamos volver a conseguir hierro y otras cosas Entonces, ahorita bajaremos Por eso es que tengo todos estos palitos Bajaremos por unas cuantas cosillas Cobremos unos libros que yo ya me había hecho en los capítulos anteriores ¿Dónde están mis libros? Materiales, ¿no? Otros, es que minerales, aquí están Aquí están mis libritos Y aquí está la madera que nos sirve para un carajo Y vamos a hacernos nuestras librerías, señores Nuestras librerías ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Y libros, libros, libros Y no salieron porque está la madera extraña, por Dios No entiendo esta madera ¿Qué coños, miren? O sea, ¿qué coño? O sea, no entiendo Miren, miren, miren No funciona esta madera Es un fraude esta maldita madera Por Dios Por Dios, por Dios, por Dios Es una madera extraña poseída por el demonio No es más, botémosla Muérete, madera Vamos a usar más bien esta madera para otra cosa Voy a usar esta Esta sí quiere funcionar Yo sé que esta sí funciona Yo no sé qué le pasa a esa madera Bueno, ahora sí Tin, tin, tin ¡Ahora sí! Dame uno, muy bien Dame otro Muy bien Dame otro Muy bien Sí, tengo tres Vamos a seguir haciendo más Necesitamos más Cuatro Y ya no alcanza para más Ya no alcanza porque tenemos de esa madera poseída ¿Será que la podemos borrar así? No, no nos deja borrarle a las malas O sea, que la vamos a incinerar Pero nos vamos a acostar a dormir, señores Como les dije yo Que iba a subir hoy dos videos Pues subí primero un mod Y después dije Ah, subamos un capítulo de Adventure Pack Para continuar lo que sucedió el día de ayer Que fue un desastre Pero eso decían Decían Hace streaming No pasará nada Decían Pero bueno, no importa No importa Lo importante es que yo me reí Ay, un gatico Yo me reí Oh, un escorpión Me sirve, me sirve Necesito más chitín Y hace mucho no veo escorpiones Eso me sirve Vení para acá Vení para acá Vamos a salir esta noche O la siguiente noche saldremos, señores Saldremos que hay por allá Hay un oso Necesito Es que ese escorpión Ay, señor esqueleto Necesito huesos, por favor Pásenme huesos Gracias, compañero Dame huesos, compañero Muy bien Estamos recuperándonos poco a poco Después de la tragedia del día de ayer Entonces pues vamos a subir Recuerden que estoy subiendo Estoy on fire Estoy subiendo videos de Adventure Pack Porque sé que les gusta Ir a nada, Tiago Yo en diez capítulos Ya tendría una mansión Pues sí Yo en dos capítulos Pude haber tenido una mansión Si adelanto y me pongo a grabar Me pongo a jugar Y después grabo Obviamente en dos capítulos Tendría mil cosas Pero ustedes saben que Todo lo que hago lo grabo Me gusta que ustedes lo vean O sea Desde los Yo creo que llevamos Aproximadamente dos horas de juego Las dos horas de juego Que llevamos Las he grabado todas O sea Todo lo que ustedes ven Ha sido construido Lo han visto ustedes Nada lo he dejado por atrás O por aparte Porque me gusta Es que ustedes vean Que transcurre Por ejemplo Nunca habíamos cogido Hacia la derecha Siempre habíamos ido Hacia el norte Hacia el norte O hacia el sur O hacia la izquierda Pero nunca habíamos cogido Hacia la derecha Me dio sorpresa Necesito también Un poquito de lana Para el Mine and Blade Comando Que tal vez sea el mod Que les traiga El día de mañana Otro capítulo de Adventure Pack Si este llega hoy A 400 A 400 likes Pues subo Subo mañana capítulo O 600 no Ya saben Cada 600 likes Subimos un capítulo De Adventure Pack Y coño Que hay por acá Por acá Nunca me había metido Señores Esto está súper raro Pero bueno Dejemos que Dejemos todo quietico Más bien Vámonos nuevamente a casa Vámonos para la casa Vamos a llevarnos Por lo menos Terminar de cerrarla Miren eso Como está destruido Yo me acuerdo Que la última vez Que fui El monstruo Yo no sé Se enloqueció Por Dios Y empezó a bajar Y a romper todo Y yo como ¡Ah! ¡Corre Tiago! Pero bueno chicos Vámonos para la casa Aquí tengo carne cruda Vamos a cocinarla No llevo carne No, no Pero ya tengo más chitín Necesito mucho chitín Para lo que quiero hacer Señores Entonces vamos a devolvernos A la casita de Tiago Y no puedo correr Porque estoy hambriento ¡Corre! 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 Todavía está de día Todavía está súper temprano ¿Dónde está el sol, coño? ¿Sol? Ah, todavía está muy temprano Por Dios ¡Ay! Un jabalí ¡Hola jabalí! ¡Muere jabalí! Muere Muere, muere, muere Bueno, aquí tenemos más ¡Fur! Tenemos fur Tenemos fur, señores Fur, 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 fur Vamos a guardar todo aquí Compadres Bueno, vamos a guardar Todas las cosillas acá Vamos a sacar también Lo que... Aquí hay un montón de cosas Todavía que Debemos sacar El lápiz azul Y vamos a ver Si nos sirve Pero podemos encontrar Una utilidad Yo le he encontrado Bueno, para el... ¿Para qué? Para hacernos una blue backpack Me gustaría tener una maletica azul Pero es que nos quedamos Absolutamente ¡Crash! Lindo crash De Minecraft ¡Gracias Minecraft! Por el puto crash Te queremos Minecraft te queremos Te queremos sin crash Bueno, adventure Oh my god Bueno, vamos a sacar más cristal Sí, señores Y vamos a dejar cocinando Esta carnecita Muy bien Y ahora sí Ya que pasamos la parte del crash Señor Chosti Muy bien Vamos a guardar un poco de cositas por acá Vamos a... Ah, acá tengo un calor Esta piedra Bueno, vamos por piedra, señores Vamos por piedra Necesitamos piedra, campeones Necesitamos piedra Lo que no me acuerdo Es dónde dejé la... Dónde dejé el pico Yo tenía un pico Yo tenía un pico Aquí está mi pico Muy bien Vamos a sacar piedra Hasta que no podamos más Pero vengan, comamos Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre 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 de poder Vamos a comer Muy bien Cerremos Muy bien Ya estamos llenitos Y full Porque hay más animalitos de estos Vamos a matar a todos los jabalís De este juego Jabalís Oh my god Metí un crítico de 19 Si lo vieron Oh my god Crítico de 9 Crítico de 9 Muy bien Tómalo tuyo Tómalo tuyo, vaca Y otro jabalí Toma tu criticazo 17 Por Dios Bien Muy bien Muy bien Tenemos más height Y el height Se convierte Si no estoy mal En cuero Muy bien Convertí el cuero En el height En cuero Tenemos harto cuero Señores Estamos debajo De la mina Yo no quiero más pollo Tengo hartísimo pollo En la casa Por Dios Y no sé Tenemos que recuperar La armadura que teníamos Pero entonces Ya que me acuerdo Aprovechando en este capítulo Voy a ir por un poco De hierro y minerales Aprovechemos Que tenemos el tiempo Pero vamos a llevar más Lleguemos un poquito más de piedra Estoy destruyendo La parte izquierda De la casa La parte derecha Perdón Y Vamos Con un poquito de piedra ¿Por qué? Porque quiero arreglar la casa Pero nos vamos a llevar A Chostoy Al viaje Al viaje extraordinario Y vamos a podar todo esto Choc, 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 choc Para nuestro librito Recuerden que vamos a hacer Una mesa de encantamiento Aquí tengo ya los cuatro libreros Oh my god No me cabe más Que botamos Semilla de calabaza No la puedo botar Botemos la tierra Muy bien Choc, 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 choc Cojamos todo Cojamos todo Cojamos todos Todos, todos, todos Se me pasó uno Listo, muy bien Y el maldito caballo Que nos estaba dañando En nuestra linda granja Ya se fue muy bien Más le vale Ahora sí Vamos a la casita Vamos a guardar todo En este cofre rápido Lo que no necesitamos No necesitamos llevar Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto Ni el cristal Ni el nada, nada, nada Solo necesitamos llevarnos Un pico y una espada Nada más Muy bien Pico, espada Y pala Muy bien Tal vez un poco de madera Por si necesitamos Y comida La comida está acá Muy bien Y ya No necesitamos más Y necesitamos a Chostoy Tenemos que hacerle Una armadura a Chosti Señores Al menos así sea Una armadura de hierro Señores Vamos a salir de acá Y nos vamos de viaje Nos vamos de paseo Con el señor Chostoy Arre Chostoy Arre Arre Chostoy Arre Salta Salta Miren, miren, miren Salta Eso, muy bien Ahora sí Arre Chostoy Arre Vamos a buscar en el mapa Por ahí hay una grieta Señores Problemas Vaya yo a acordarme Donde está la maldita grieta Por ahí hay una grieta Sigamos caminando así Sin rumbo alguno Que yo sé que por ahí Hay una grieta Estoy seguro Señores Por aquí a la izquierda Hay una grietísima gigante Vaya yo a acordarme Donde es Sigamos avanzando Y ahorita volvemos a mirar Ah, malditos árboles Deben pasar a Chosty ¿Cómo detesto eso? Tocó la reversa No, 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 no Listo, muy bien Vamos Chosty Vamos Salta Sí, Chosty Muy bien Muy bien Chosty Sal Dale, dale Sigue Chostoy Oh my god Algo me pegó Te pegaste Chosty Ay, ay Sí, sí Traje los huesos Maldita sea No traje huesos Señores No traje huesos Pero Ay, es que está ¿Qué pasa? Así les damos comida Ay, ¿te enamoras? ¿Te enamoras? ¿Te enamoras? Pero no te pasa nada No te voy a dar más comidas Sí, te enamoras Pero no me sirve de nada Que te enamores Si no te Si no me Si no me das nada Mira, mira Te enamoras Pero te enamoras para follar Para que tengas lobitos Pero vamos a tener una granja de lobos Eso es Ya vengo Quédate ahí quieto Voy a ir por esqueletos Quédate ahí Chosty Quédate ahí Voy a hacer una misión muy arriesgada No, no, no Vamos con Chostoy mejor Vamos Chosty Ahorita venimos por los lobitos Es que son muchos Y podemos No, podemos hacer una granja de lobos Señores Sí Sí, eso haremos Eso haremos Tenemos una granja de lobos Y haremos una jauría por ahí De unos 20 o 30 Que nos acompañen a batallar Que sean muchos Pero muchos lobos Pero para eso necesito muchos Muchos huesos Demasiados diría yo A ver Por ahí Oh my god Qué montón de torres Estoy seguro que hay una grieta Por Dios Estoy seguro Estoy totalmente seguro Que hay una grieta El problema es que no quiero caer Y que Chostoy muera Por ir muy rápido Con el caballo Nos estamos metiendo Nos estamos metiendo por la selva Algo que no debería estar haciendo Con Chosty Oh my god Un oso rascándose el trasero Con el piso Muy bien, muy bien Vamos a avanzar Pasamos ahora a un oso grandote ¡Ay! Calabazas Lleguémonos las calabazas Esperemos que esta aventura Por acá nos sirva Normalmente Como no tengo armadura Lo más probable es que Si nos encontremos con un oso Vayamos a morir Entonces tenemos que tener Mucho, mucho, mucho cuidado Por ejemplo Ese oso blanco Nos puede matar Con que Apenas nos vea Así que mejor Vámonos Vámonos Chosty Vámonos Que no quiero problemas Ni que nos maten Vamos a Irnos un poco más Hacia el fondo Quédate ahí Chosty Quédate ahí Oh my god Estoy seguro Estoy totalmente seguro Que había una grieta Por Dios Oh my god No hay grieta Necesito una grieta Para conseguir Uy, uy ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Oh my god Están peleando Y Chosty Chosty Chostoy Chostoy What the fuck Miren esa montaña Uy, esa montaña ¿Qué? Esperen Hacia allá Vamos a la montaña Tal vez encontremos algo Chosty Vamos, vamos Hacia la montaña voy Hacia la montaña Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Chosty Cuidado Estás bien, estás bien Chosty Muy bien Uy, uy, uy Algo nos está pegando No, no No, corre No Me cago Me cago, me cago O sea, o sea Maldita sea Vamos a bajar Vamos a volver Ustedes creen que yo me voy a dejar matar así O sea, ustedes creen que me voy a dejar matar de ese putín Ustedes creen Voy a llevar huesos Y no hay No hay con quien acusarlo Con mi mamá No tengo Maldito Te voy a coger Voy a coger Te voy a coger Te voy a coger Pues cogerte de agarrarte Es que aquí en Colombia A coger Significa Atraparte Pero no Te voy a coger Te voy a coger Y tú no me vas a ver Pero maldita sea Muévete Muévete Tiago Muévete Corre, corre Oh my god Maldito oso Maldito oso Ojalá se muera Y se lo lleve el diablo Por Dios Vamos para allá Vamos para allá Según yo Chostoy quedó por Ay, miren la grieta acá Aquí está la grieta Oh my god Ya la encontré Si bien yo les dije Si no que me fui mucho Hacia allá Problemas Acuérdate campeón Por donde nos Estábamos cerca Estoy cerca Estoy cerca Por aquí fue que Chostoy murió Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Chostoy no, no digan Imagínense si Chostoy muere Me quedo yo Termino la serie Si Chostoy siempre No mentiras Pero no puede morir Chostoy Es mi caballo de la suerte Por Dios Yo hacia esa montaña Solo busco al oso Al putín Al oso putín Que me mató Y a Chostoy 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 Oh my god Se nos perdió Chostoy Señores Ya sé, ya sé Cómo encontrarlo Quiero saber Cómo encontrarlo Rápido que está anocheciendo Oh my god Mapa Entidades Habilitar, habilitar, habilitar Habilitar, habilitar Bien Chostoy Debe ser una de esas entidades Ah, tú no eres Ah, tú no eres Chostoy 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 Aquí va a estar Aquí va a estar el oso Oh my god Ahí está el oso Si ahí está el oso ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pegá durísimo! ¡Ay, pero qué! ¿La revolución de los osos? Coño Me morí en el mismo lugar ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? ¿Qué hacemos? Necesitamos ir por eso Rápido Y hay muchos osos ¿Qué hacemos? No Acostémonos a dormir Yo sabía que uno Eso me iba a matar Pensemos Mientras tanto pensar En No sé En caritas felices Muy bien Vamos para allá otra vez No podemos permitirlo O sea ¿Qué pasa por Dios? O sea Siempre en los capítulos Tenemos que morir De alguna forma Hola señor Que tiene 400 de vida Maldito Que te matará el diablo también Porque el sexiclope No lo mata ni el diablo Por Dios Aunque deberíamos matar uno Para saber qué dropea Pero mejor Dejémoslo quietico Señor Usted no me va a mirar No me miró No me vio No me vio No me vio Yo sigo corriendo Ahí estás Putin Ahí estás Hace rato no veía uno de estos Y miren Cuando tiene animalitos Oh por Dios ¿Qué fue eso? Oh my God Ay lo que necesito Lo que necesito Con eso me podría terminar Ya la espada Pero antes de terminarme La espada Uy 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 Pero por Dios Porque todo este mundo Está muy hostil Por Dios Aquí Aquí me morí ahorita Aquí morí Aquí morí Uy 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 campeón Tranquilo Salen por la madrugada Todavía no entiendo Pero tenemos que matarlos Sí Ahí está el oso Oso hijo de perra Correoso perra Pero no encuentro a Chostoy Chostoy debe estar por acá En algún lugar Oh my God Solo cogí mucha comida ¿Pero por qué está esta comida? ¿Y dónde está Chostoy? Toma lo tuyo Creeper No ahí no era Ahí no era Ahí ya Yo me acuerdo que yo pasé por acá Sí, 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 sí Y Chostoy Nosotros trepamos la montaña Con Chosti Acuérdense Con Chosti Trepamos la montaña No recuerdo por dónde fue Creo que fue por acá Sí, sí, sí Fue por acá Que trepamos la montaña Con Chostoy Se perdió Chostoy Tenemos que encontrarlo Por Dios Tiene que aparecer No sé qué se hizo Chostoy No, será que se cayó Y se murió No, Chostoy ¿Por qué? Tienes que aparecer Eres el caballo más pro Que puede tener uno En esta vida Por Dios ¿Por qué Chostoy? Maldita sea Chostoy ¿Por qué? Perdimos a Chostoy Y no puedo haber sido Más triste A esto, por Dios Póngame música triste Por favor Oh my God Chostoy No Yo quiero un caballo blanco Otra vez Quiero que me devuelvan A Chostoy ¿Por qué? ¿Por qué? Maldición No sé dónde se perdió Maldita sea Estaba aquí conmigo Aquí estaban los lobitos Yo me acuerdo Un momento Un momento Esperen Vamos a subir por allá Posiblemente Buscamos detrás de la esta Posiblemente por allá Está hecho estoy perdido Diciendo Tiago, sálvame Por Dios Ayúdame Me quieren violar Los lobitos Entonces vamos a buscarlo No podemos terminar esto Sin Chostoy O si no sería un capítulo Muy triste Ay me asustaste Sería un capítulo Muy triste Por aquí debe estar Chostoy Buenas Alguien ha visto Un caballo blanco Muy bonito Con nombre Chostoy Oh no Por Dios Chostoy 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 Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro que aquí está Chostoy Por no sé Por los testículos De los caballos perdidos Estoy seguro que Chostoy Está por acá Por Dios Está por acá Estoy seguro O sea Por Dios Está acá O sea La esta se veía allá Chostoy Debería estar Por aquí Coño O sea ¿Dónde está Chostoy? Pasó una noche solito Fuera de casa Chostoy ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste Chosty? Señores Creo que no lo encontraremos Y nos tocará en el siguiente capítulo Ir a buscarlo Por algún lado Maldita sea Porque otra vez Están los osos Que se rascan el trasero Y me quieren matar A mí Y Chostoy Yo no sé ¿Dónde coño se estará? Y el problema Es que los nombres Como el de Chostoy No se ven desde lejos Como se podría ver A ver Miremos desde acá Coño 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 El oso sigue persiguiéndome Si miren ahí el putín Maldito oso Hijo de perra Ahora Nosotros estábamos allá Chostoy y a mí Nos mataron Por allá Maldita sea ¿Dónde nos mataron? Por Dios No encuentro Dónde nos mataron Tengo que encontrar Chostoy El caballo más pro Que puede tener alguien Allá están las calabazas Un momento Si allá están las calabazas Y ahí está el maldito oso Nos va a tocar comer carne cruda Nosotros vivimos al extremo Si señores Comemos carne cruda Porque somos bien malotes Y nos tiramos así Que soy muy malote Si allá están ¡Ay! ¡Yo estoy! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tarará ¡Tarará! ¡Ay! ¡Qué encuentro más bello! Chosty ¡Oh my God! Yo estaba bajando ¡Ay no! ¡No! ¡No! Chosty ¡Chosty! 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 Ya vengo por ti Espérate Me pierdo al oso ¡Ahí viene! ¡No! 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 ¡No hay otro oso! ¿Por qué? ¡Maldición! Chosty ¿Estás vivo? ¡Ay Chosty! Chosty Vámonos para la casa Vámonos para la casa Vámonos ¡Maldita sea! Salta, salta Chosty Salta, salta, salta por tu vida Salta Chosty Salta, salta, salta No pares, no pares No pares, no pares Cuidado, cuidado, Chosty Cuidado, por Dios Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Puto caballo Que te tengas cuidado, coño ¡Cuidado! Oh my god Me vi muerto Me vi muerto, señores Recuperamos a Chostoy Lo recuperamos ¡Sí! Como ven, cada día en esta serie Es una aventura totalmente diferente Es algo que Inesperado Pasan cosas muy inesperadas Se supone que salíamos por piedra Para reparar la casita Y se nos pierde el caballo Pero ya te recuperamos Chostoy Gracias, gracias, gracias Compañero Y hay una vaca feliz De que tú estés acá, Chosty Bueno, perdimos unas cosas Pero no me importan La verdad Lo importante es recuperar a Chostoy Que pensé que lo habíamos perdido ¡Sí! ¡Casita! 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 Y bueno chicos Me despido Recuerden que esta era la continuación Del capítulo del día de ayer Me despido Súper contento De haber encontrado a mi caballito Por Dios Pensé que perderíamos a Chostoy Ahora sí me despido Un abrazo para todos ustedes Y nos vemos en el próximo capítulo De Adventure Pack Mod 2 ¡Chao compadres!